¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Doña Lupita. Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a hacer un sabroso caldo de pancita de res con patita de chile rojo. Lo que voy a ocupar, un kilo de pancita, medio kilo de patita, y chile puya, chile de árbol, ajo, cebolla, tomate, hierba santa y orégano. Ahora, ya la pancita ya está limpia. Está bien limpia, la lavé bien limpia está. Ahora le voy a poner tres limones para que se remojen y media hora. Ahora le voy a hacer un poquito de minaje. Ahora lo voy a dejar remojado y media hora. Ahorita la pancita ya se remojó por media hora. Ahora le voy a echar la cazuela para que se hierva. ¡Vamos! 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 Este no se le va a echar sal, así nomás se va a hervir. Ahorita lo voy a dejar hervir por una hora. Ahora ya voy a bajar mi cazuela porque la pancita ya está hervida. Pasó de una hora que se está hirviendo. Ahora voy a poner una olla para hervir chile. Le voy a echar chile puya, chile de árbol. Ahora le voy a echar el ajo, le voy a echar la cebolla, dos tomates. Ahora ya voy a bajar mi olla de chile porque ya se hirvieron, bien hervidos están. Ahora lo voy a sacar. Ahora voy a poner mi olla. La pancita para poner la pancita porque esta agua se le va a tirar. Luego pone nueva agua. Ahora le voy a echar la pancita. La pancita para poner la pancita. La pancita para poner la pancita. La pancita para poner la pancita. Ahora le voy a echar dos dientes de ajo y la mitad de la cebolla. y una poquita de sal. La pancita para poner la pancita. La pancita para poner la pancita para poner la pancita. porque ya está bien blandita y a más de 2 horas que está hirviendo con leña de cubato, está macizo, luego si hierve bien, ahora le voy a echar chile. Ahora le voy a echar la hierba santa. Ahora voy a dejar otra media hora que se hierva más con el chile y a la hierba santa, entonces lo bajo. Ahora ya voy a bajar mi olla porque ya está bien blandita la pancita, ya se hirvió bien con la leña maciza que le puse. Ahora voy a poner mi comal para echar mi tortilla. Ahorita ya voy a hacer mi tortilla para que yo me lo coma con el caldo bien sabroso. Ahora ya voy a sacar mi tortilla para que yo coma con mi caldito de pancita. Ahora me voy a servir. Ahora me voy a echar chile. Me voy a echar cebolla, orégano y limón. Ahora voy a comer con mi tortilla caliente. Me salió bien sabroso el caldo de pancita. Bien picoso, le puse dos clases de chile, chile puya, chile de árbol, la mitad de la cebolla, dos tomates y dos dientes de ajo. Salió bien rico el caldo. Y yo soy doña Lupita y hasta luego y cuídense mucho.